Es la quinta ocasión en la carrera de Chicharito que falla un penalti y anota gol en el mismo partido. La última vez que el atacante mexicano había hecho esto fue en 2016 con el Bayern Leverkusen. En aquella ocasión su equipo también perdió dos goles a uno en contra del Eintracht Frankfurt. Por cierto, el porcentaje de penaltis de Javier Hernández es del 50% cuando patea un penalti. Es decir, falla bastante. Tampoco lo digo yo, lo dice la estadística. Mauricio Imai, Álvaro Morales en esta edición de SportsCenter para analizar el resultado del partido del Galaxy y mucho sobre todo de lo que ha pasado hoy con Javier Hernández. Porque nos vamos a centrar un poco en eso, en la figura del mexicano. Mauricio, te saludo a ti primero porque leo mucho ahora en redes sociales y dice Bueno, Javier termina un poco salvando la imagen que tuvo sobre todo el primer tiempo, el penalti fallado. La ocasión después me parece bastante clara el segundo tiempo con el gol que marca. Hablamos de un deporte colectivo al final. Su equipo perdió el partido. No quiero cargarle de más la mano, pero en buena medida por las ocasiones que le deja ir Chicharito. Sí, su equipo pierde el partido y él no tiene una buena actuación. Esa es la realidad, Ricardo. Buenas noches y fuerte abrazo para todos. Falla un penal y se pierde otra jugada clarísima, ¿no? Lo acabamos de ver en este resumen. A la misma altura del manchón penal, sin un defensor rival cercano, de frente al arco. Una falla tremenda por parte de Javier Hernández. No está en su mejor estado físico y futbolístico. Tendrá que trabajar mucho para volver a recuperar la mejor versión que algún día le vimos en el fútbol de Europa. Ahora, Álvaro Morales, voy contigo. Fuerte abrazo a la distancia. ¿Qué interpretación tenemos que darle el estado físico de Javier Hernández que, al menos en la transmisión de televisión, se percibe una playera más grande y físicamente más pesado? Esa es la imagen que me queda a mí. ¿Tú qué opinas al respecto, Álvaro? Coincido en parte de lo que dice Esmerca, saludos por supuesto también a mis compañeros, en que pudiéramos interpretar que al no encontrarse en su mejor estado físico y teniendo unas libritas de más por todo este tema de la contingencia, haya utilizado una playera mucho más grande. Me llama mucho la atención cada vez que Ricardo Puch, Peñalver, dice, no lo digo yo, no lo digo yo, no lo digo yo, porque claramente él ha querido ya mejorar su imagen de no ser un anti-chicharito. Pero está bien, está bien, simplemente lo cuento como un dato anecdótico. Quiero decir una cosa, y más vale que tomen apuntes sobre esto. Este equipo del Galaxy ya era malo, me tocaba transmitirlo el año pasado, y ya era malo, pero había un hombre que se echaba al equipo al hombro, y era precisamente Zlatan Ibraimovic, que si aquellos que pensaban que Javier Hernández iba a llenar los zapatos del astro sueco, están muy equivocados. Sí, Javier ha sido un jugador importante para la selección mexicana, o ha sido un jugador importante para nuestro país. Pero en la comparación con Zlatan Ibraimovic, que tenía una libertad táctica y que además una calidad mucho mayor a la del mexicano, este podía cargarse el equipo al hombro. No así Javier Hernández. Hernández, y lo veíamos acá, parece que no hay conexión con sus compañeros, aunque sí pudiera haber ya una química luego de los dos primeros partidos, pero este equipo ya era malo, es inconexo, es largo, es predecible, no puede poner superioridad en el medio campo, ataca por los costados nada más con sus laterales, y no hay asociación. Y tampoco en este partido ni en los pasados, Pavón ha ayudado mucho. Sumaría dos cosas a eso, Álvaro, y voy a retomar. Y va a tener menos gol con Chicharito que lo que tenía con Zlatan. Sobre eso quiero ir, y por cierto es que nunca he sido anti Chicharito, esa es una imagen que se hizo, no sé con base en qué, pero bueno, si dices que Chicharito no va a llenar los zapatos de Zlatan, yo te quiero preguntar sobre eso, sobre no solo la apuesta que hace el Galaxy en Javier, sino un poco también la apuesta que eso conlleva para la liga. Es un error pensar que Javier Hernández es un futbolista capaz, primero de cargar, ya lo decías tú, con la responsabilidad de un equipo, pero con la responsabilidad de cargar también la imagen de una liga en desarrollo o en crecimiento como la Major League Soccer? A ver, en ese sentido es la imagen, la imagen de un mercado que es importante para la MLS, que es el mercado mexicano, 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, más 20 millones de una diversidad de latinos. En ese sentido Javier Hernández es importante, pero ya lo vi yo en los dos primeros partidos, y me tocaba transmitirlos con Mauricio y May, no me dejará mentir, y si no, que lo diga acá, que en el segundo partido la gente empezó a apretar a Javier Hernández. Dejemos en claro una cosa, e insisto, Javier Hernández puede ser uno de los jugadores, de los mejores jugadores que nosotros hemos tenido, me refiero al fútbol mexicano, pero ya en el panorama, en el certamen mundial, no es un jugador de élite como ha habido en la MLS, como Steven Gerrard, como el propio Zlatan Ibrahimovic, como en su momento Cacá, aunque ya hubiera llegado a menos, o David Beckham. No, hay distancias. Lo de Javier Hernández es una figura mucho más mediática. Incluso en la comparación, Ricardo, y con mis compañeros, si ponemos a Carlos Vela con Javier Hernández, siendo de características tan distintas, son mucho más rentables por su habilidad de encarar y generarse sus propios espacios, lo que hace el jugador del LAFC, a lo que pueda ser el jugador de Los Ángeles Galaxy. Mauara, voy contigo. Acaba de declarar recientemente Ricardo Peláez en una conferencia de prensa virtual que sí buscaron al Chicharito, al menos a través de su representante, que ellos tenían la intención de contratarlo, pero que el mensaje quizás nunca le llegó. Futbolísticamente, ¿crees que Javier tendría las capacidades para destacar más en la Liga MX que en la propia MLS? Sí, yo creo que sí, porque en la Liga MX se iba a encontrar en un equipo mucho más arropado, en donde seguramente lo iban a nutrir de balones y esto es lo que necesita un futbolista de las características de Javier Hernández, que es un referente de área, que necesita ahí los balones para terminar las jugadas con un muy buen olfato goleador. Yo creo que se le hubiera facilitado mucho más el trabajo, por supuesto, en la Liga Mexicana que en la MLS. Y respecto a lo que dicen Ricardo y Álvaro, y tratando de hacer esa comparación con Zlatan Ibrahimovic, creo que ni Guillermo Barros Esqueloto ni Dennis Teclos esperaban que los resultados de Javier Hernández deportivamente fueran similares a los del futbolista sueco. Javier llega a la MLS y concretamente al conjunto del Galaxy, más por un tema mercadológico que por un tema deportivo. Abrazo, Mauricio Álvaro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en SportsCenter. Ya veremos cómo le termina por ir en este torneo. Y con mucho cariño y sin hipocresías. Y por supuesto también a Javier Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!